Hoy os vamos a presentar una maravilla que estamos seguros, muchos de vosotros no conocéis. Se trata del valle de los nueve pueblos, está en el Tíbet, y tal es su belliza que es un destino obligado para la mayoría de los chinos. Pero China se abre al mundo y Occidente ha descubierto también el lugar. Y el valle de los nueve pueblos, está en el Tíbet, y tal es la fluencia de gente de todos los rincones del planeta, que se ha establecido un protocolo de visitas para que todos los turistas puedan visitar el valle de la manera más sostenible posible, sin alterar el paisaje y sus ecosistemas, siendo el impacto mínimo para flora y fauna del parque. Aunque los locales explican la belleza de los lagos y cascadas a través de leyendas de dioses y guerreros, los científicos hablan de una mezcla única de las condiciones geológicas que han dado lugar a esta maravilla. Así que ya lo sabéis, si queréis descubrir uno de los sitios más hermosos de la Tierra, solo tenéis que desplazaros hasta el Tíbet, no queda tan lejos. ¡Gracias!